Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de LaTercera.com. Estamos en un nuevo debate LT. Y hoy día nos acompañan dos parlamentarios con quienes vamos a discutir las medidas que se están impulsando tanto desde el Ejecutivo como también desde el Congreso para enfrentar esta crisis económica que está conllevando la pandemia del coronavirus. Los dejamos invitados a que puedan ser parte de esta conversación enviándonos también sus preguntas y sus comentarios a través de nuestro Facebook donde esta transmisión está saliendo en pantalla al igual que en el sitio web de LaTercera. Vamos a saludar a nuestros invitados. Hoy día nos acompaña desde la UDI el diputado Javier Macaya. ¿Cómo está, diputado? Hola, Alejandra. Un gusto saludarte y disponible para esta conversación. Muchas gracias. Y también nos acompaña desde el Frente Amplio el diputado Tomás Hitz. ¿Cómo está, diputado? Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Un gusto poder estar acá. Un gusto, Tomás. Gracias a los dos, entonces, por estar presentes en esta conversación. Y vamos a remontarnos un poco a la crisis social, diputados, porque me acuerdo que un mes, aproximadamente un mes después de que comenzara el estallido social, se aprobó una iniciativa en el Congreso en el que se establecía, en la Cámara de Diputados particularmente, en la que se establecía la rebaja transitoria de la dieta de los parlamentarios. ¿Qué pasó finalmente con eso, cuando se discutió posteriormente en el Senado? Bueno, parto yo. Lo que ha ocurrido de eso es que ha tenido una tramitación más lenta de la que hubiésemos esperado. Hay que recordar que después de harto tiempo, con harta discusión y quizás con convencimientos mutuos que tuvieron que existir respecto a la rebaja de la dieta parlamentaria, el Congreso, la Cámara de Diputados, la aprobó en forma unánime, por allá en el mes de noviembre, si no me equivoco. Bueno, noviembre, sí. Y eso después pasó a la discusión, como son todos los proyectos, se aprueban en una instancia legislativa que es la Cámara de Diputados, pasó a la discusión en el Senado, venía con algún nivel de contaminación, por ejemplo, con respecto, y que generó polémica nuevamente esta semana, con respecto a la incorporación de otros funcionarios públicos, como por ejemplo el Poder Judicial, lo que significaba también la incorporación de otros nombramientos de carácter político, qué pasa con las asignaciones, bueno, y en esa discusión se está hoy día, pero yo espero, y creo que en esto las señales no son indiferentes, espero que esto se pueda apurar lo antes posible, pero que también, y en esto yo, aquí sí podemos eventualmente tener diferencias en algo que estuvimos, en lo que estuvimos de acuerdo era que había que reducir la dieta de los parlamentarios, al menos en una primera instancia, en un 50%, hasta que hubiera un ente técnico que la fijara, pero también en la reducción del tamaño del parlamento, yo soy de los que creo que también esto tiene que ir aparejado a señales mayores como la que han dado otros países, el ejemplo de Italia es un ejemplo concreto, donde además de reducir la dieta de los parlamentarios, redujeron el tamaño de sus respectivos parlamentos, y en Chile nosotros venimos hace rato dando esa pelea. Diputado Hitz, ¿qué le parece lo que plantea el diputado Macaya, de que no solamente la rebaja de la dieta, sino que es necesaria una rebaja en el número de parlamentarios también? Los tres diputados que forman, que eran del Frente Amplio en el periodo anterior, plantearon un proyecto de ley para rebajar la dieta parlamentaria hace ya seis años. Eso quedó durmiendo ahí porque no hubo ninguna bancada que estuvo de acuerdo en darle avance. Tuvo que llegar el estallido social para que rápidamente todos se subieran al carro y finalmente llegamos a esta unanimidad. Es curioso que hubo que esperar a este momento en algo que nosotros siempre hemos planteado y es que las dietas parlamentarias son excesivamente altas para el ingreso medio de nuestro país. Ahora bien, nosotros en la Comisión de Constitución, en la cual yo participo, efectivamente incluimos a otros sectores políticos y dirigenciales del país, por cierto, al presidente de la República, a los ministros, etcétera, y desde ese punto de vista me llama bastante la indicación que pretendió incorporar el gobierno recién para que no se incluyera a los ministros. Rápidamente después la sacaron. Nosotros no queríamos incluir al Poder Judicial. Fueron diputados de la derecha en la Comisión los que insistieron y a nosotros nos pareció que efectivamente no correspondía y que ensuciaba el proyecto. El Senado está corrigiendo eso. Yo lo único que espero es que esto se apruebe rápido, que se bajen las dietas parlamentarias, pero no solo para tener más recursos, porque la verdad es que dentro del presupuesto del país estamos hablando de algo que no es mucho, pero creo que es una señal muy importante que nosotros nos ubicamos también en las demandas que tiene el país. El número parlamentario es completamente otra cosa. Yo no estoy de acuerdo ahí con lo que plantea Javier. Creo que es bueno el número que tenemos hoy día porque representa mejor la diversidad del país. Tenemos hoy día a pueblos originarios, tenemos más jóvenes, tenemos más mujeres, más gente de regiones y eso es bueno, le hace bien a un país. Yo creo que cualquier señal que signifique volver a algo que se parece en parte a lo que fue en su momento el binominal es un desastre. Si quieren reducir costos y dar una acción clara, yo le hago inmediatamente una propuesta aquí a Javier. Eliminemos el Senado. Vamos a un sistema unicameral que también han avanzado muchos países. es mucho más moderno, es más ágil. Javier sabe también como yo que hoy día aprobar un proyecto de ley es un trámite eterno. Si uno lo dibujara acá en cuadrito y organigrama es una cosa que no termina nunca y sería bastante más ágil si tuviéramos un sistema unicameral que nos permitiera avanzar mejor con los proyectos y además con un ahorro de recursos enormemente más grande que bajar el número de diputados. Entonces, para que quede bien claro, diputados, hoy día está en manos del Senado finalmente continuando la tramitación de esta rebaja de la dieta de los parlamentarios y de algunos funcionarios del Estado. Así es, está en manos del Senado. Nosotros esperamos, de hecho, el Ejecutivo presentó una indicación quizás con este error y yo comparto que acá hubo un error fundamentalmente porque a diferencia de lo que plantearon incluso algunos de mis compañeros de mi sector yo creo que no es necesario y no es lógico incorporar cargos que tienen un componente técnico importante y particularmente me refiero al Poder Judicial. Acá, para ser juez de la República, una persona tiene que pasar, además de ser abogado, tener un título de 10 semestres de duración, tiene que pasar por la Academia Judicial, o sea, una cuestión... Hay una carrera profesional detrás. Parlamentario, bueno, y acá yo discrepo con Tomás, creo que lamentablemente el hecho de que hayamos cambiado el sistema electoral, aumentamos el tamaño del Parlamento, pero en el fondo incorporamos parlamentarios que fueron elegidos con muy pocos votos, o sea, tienen bajo nivel de representatividad, yo creo que perfectamente se podría, y es una de las propuestas que nosotros hemos hecho, tener un sistema proporcional, no volviendo al sistema electoral binominal, con 120 diputados, con 40 senadores, y este apriete de cinturón no es solamente una cuestión de simbolismo, o sea, yo creo que... Yo comparto con Tomás de que esto no significa hoy día grandes recursos para las arcas fiscales, pero en el momento que nos encontramos a puertas también de una discusión constitucional, creo que el Parlamento y la política tiene que legitimarse como la forma de solución de los conflictos de una sociedad, porque si nosotros perdemos legitimidad, las discusiones que estemos llevando en ese edificio en Valparaíso al final van a empezar a carecer un poco de sentido, así que este apriete de cinturón tiene que ser rebaja de dietas parlamentarias, rebajo de gastos del Congreso, lo que son las asignaciones. Una asignación, la asignación de un parlamentario, es aún más dinero que el sueldo que recibe un parlamentario, o sea, no es solamente el gasto que significa el parlamentario, sino que la asesoría, no sé si beneficios, pero los costos de movilización, gastos en oficina y otros, que también se pueden ajustar, los gastos del Congreso en sí mismo, acá muchos hemos dicho que tener el Congreso funcionando en Valparaíso es una cuestión que tenemos que revisar para ver cómo somos capaces de eficientar la labor legislativa. Así que, este es un apriete de cinturón que no solamente significa rebaja los gastos de los parlamentarios, de los sueldos de los parlamentarios, sino de que todos los gastos que implica también la labor legislativa. Claro. En esa línea, diputado Hitz, también, ¿cómo ustedes, como diputados, como Cámara, pueden, de alguna manera, ejercer presión para que esta discusión pueda avanzar mucho más rápido en el Senado? Bueno, yo creo que aquí lo importante es que la ciudadanía siga ejerciendo presión. Nosotros hemos hecho todo lo posible para que esto efectivamente se apure. Yo creo que el gobierno perfectamente podría ponerle suma urgencia o incluso discusión inmediata a este proyecto, tal como lo ha hecho con muchos otros. El gobierno sabe perfectamente qué mecanismo y herramientas utilizar y nosotros no disponemos de esa herramienta. Y hay un punto importante que mencionó el diputado Macaya, legitimarse. Pero para legitimarse este Congreso no depende del número de diputados que tiene. Se va a legitimar cuando efectivamente quede claro que no hay diputados que están recibiendo instrucciones de empresarios, fondos de grandes grupos económicos, que les redactan los proyectos de ley, que les mandan, no ser tomemos, al Congreso o incluso como ministros. Eso es lo que ha deslegitimado a este Congreso. Cuando tenemos diputados que han pedido el raspado de la olla, eso deslegitima. Cuando tenemos senadoras que reciben la instrucción de cómo deben redactar un proyecto, eso deslegitima. Entonces estoy de acuerdo, tenemos que legitimar, pero eso se logra por la vía de actuar de un modo coherente, de un modo totalmente incorruptible, y no por el número de diputados y diputadas que estamos participando. Por lo demás, si bien hoy día hay varios diputados y diputados, y coincido con lo que se ha dicho, que han sido electos con un porcentaje muy bajo, antes eran electos en realidad por el propio partido que los designaba, porque el sistema binominal llevaba a que tú sabías de antemano que alguien por el solo hecho de haber sido nombrado candidato, diputado o senador, automáticamente pasaba a ser alguien que estaba electo. Es el caso, si no me equivoco, del senador Alamán. Puede que esté equivocado, pero me parece que fue su caso el que corrió solo, no sé si salió segundo, pero corrió solo en su región y varios otros también lo hicieron. Entonces yo creo que eso se corrige con un sistema verdaderamente proporcional, y si hay diputados y diputados que sacan pocos votos, lo que uno está midiendo es esa lista, esa visión, esa corriente de opinión, qué resultado tuvo, y eso es lo que genera el número de diputados o diputadas electas por esa lista. Diputados, pasemos a otros temas que tienen que ver con la contingencia de la pandemia, y voy a partir con usted, diputado Macaya, porque ya hemos visto que hace algunos días el gobierno ha instalado este concepto de nueva normalidad, en el que están invitando a la ciudadanía a la medida, tomando ciertos resguardos, usando la mascarilla, manteniendo la distancia, se pueden retomar ciertas actividades, y poniendo de fácil, sobre todo, en esta crisis económica inminente que se está desarrollando tanto en Chile como en el resto del mundo. ¿Qué le parece a usted este concepto, y considera que el momento en el que se está tratando de instalar es el adecuado, considerando que todavía no llegamos al pic de contagios? A ver, lo primero, en esto yo creo que quizás los políticos estamos mal acostumbrados a que las discusiones nuestras tienen que tener su componente ideológico, de discusión política, en casi todos los temas que se discuten a diario en un país, pero yo creo que cuando estamos enfrentando la peor pandemia en materia de salud de los últimos 100 años quizás, y con las consecuencias económicas que se empiezan a vislumbrar en el horizonte, yo creo que la crisis del coronavirus no es momento para generar divisiones políticas, yo lo he visto presente, ni siquiera en una lógica de izquierda-derecha, yo he visto incluso alcaldes de nuestra propia coalición muy críticos de la gestión del gobierno, y en esto quiero ser súper franco, a uno le podrá caer bien, mal, el estilo franco, directo, sin pelo en la lengua, políticamente incorrecto, muchas veces que tiene el ministro de Salud, pero yo tengo la impresión, y esto es algo que se puede analizar comparativamente, de que los números de Chile son bastante mejores de los que muestran países, incluso con mejores condiciones económicas que Chile, cuando uno revisa lo que ocurre en países más desarrollados que Chile, como Italia, España, el país más poderoso del mundo, como Estados Unidos, con las situaciones que han ocurrido ahí, uno se da cuenta de que no estamos en malas manos, acá podrán haber problemas quizás de comunicación, hay circunstancias que se dan casi todos los días, en conversaciones con los alcaldes, que la información a lo mejor no fluye todo lo rápido que uno quisiera, pero creo que no es el momento, y en esto quiero rescatar las palabras del expresidente Ricardo Lagos, que ayer dijo, no se puede ser oposición en todo, o sea, en este tema en particular, cuando es un tema de salud pública, no es para hacer oposición, este es un tema para sacarlo adelante juntos, de esta tenemos que salir juntos, veremos en su momento, cuando se haga el diagnóstico de la situación, de cómo se fue el esfuerzo, de si fue correcto o no, pero no es el momento para sacar una pequeña tajada, una pequeña ventaja política, yo creo que es el momento de actuar unidos respecto a lo que está haciendo el gobierno en esta materia. Y en ese sentido, diputado Hitz, justamente las palabras que emitió el expresidente Ricardo Lagos, ¿qué le parecieron? Lo que pasa, Alejandra, es que toda la situación ha generado mucha confusión y un sentimiento muy extraño en la ciudadanía, más que las palabras del expresidente Lagos, yo te quiero decir lo siguiente, acá no es que sea oposición o no oposición, yo no voy a hablar desde una postura opositora, voy a tratar de no ubicarme ahí, pero cuando se habla de volver al trabajo el lunes 27 de abril, y por otro lado, todos estuvimos de acuerdo en suspender el plebiscito, postergarlo, digamos, hasta octubre, que era el 26 de abril, este domingo que viene, cuando se han suspendido las clases, cuando se ha dicho que viene el pic de la pandemia, realmente es una irresponsabilidad, entonces, esa señal, y decir que eso corresponde a una nueva normalidad en que te vas a poder comer una empanada o tomar una cerveza, es una señal muy equívoca, ojo que eso para la gente significa, ah, puedo salir, los trabajadores públicos, sobre todo los empleados públicos, han estado trabajando, los servicios han estado funcionando, y lo han hecho del modo que se les dijo, que es con teletrabajo los que pueden, y asistiendo en turnos de emergencia o de otro tipo, los que tienen que hacerlo, pero ha sido cubriendo de no enfermarse ellos y de no contagiar a los usuarios, fíjate que por otro lado, se aprueba un proyecto de ley con 97 diputadas y diputadas de todo el espectro político, aquí no ha habido derecho y oposición, para que no se corte la luz, el agua y el gas, los servicios básicos, si es que no se puede pagar, 97 diputadas y diputadas, ¿qué hace inmediatamente el ministro Jovem, el ministro de Energía? Dice que esto es inconstitucional y que va a ir al tribunal constitucional, ¿dónde están las prioridades? Te doy otro ejemplo, un grupo transversal de diputadas plantea que el postnatal se postergue, ¿qué es lo que dice el gobierno? Que esto es inconstitucional, una FP propone que se pueda sacar el 5% de los fondos, ¿qué dice el gobierno? Que esto es inconstitucional, yo presenté un proyecto de ley para que las ISAPRES no puedan subir las tarifas durante la pandemia hasta 180 días después, ¿qué es lo que nos dicen? Que es inconstitucional, oiga, si todo es inconstitucional, lo que va en favor de la vida y la salud de la gente, más que claro, manda una reforma constitucional como gobierno, pero permita que se aprueben proyectos que son necesarios y urgentes para la ciudadanía. Eso es hoy día lo más relevante y no pretender que los estudiantes y los trabajadores vuelvan a clase justamente en el momento que se ha pronosticado por el mismo gobierno y nosotros apoyamos los análisis que han hecho con sus equipos técnicos de que estamos frente a lo que es el pic de la pandemia y por lo tanto de los posibles contagios que todos y todas evidentemente queremos evitar. ¿Escutado Macaya? Mira, a mí me pasa que, a ver, de nuevo, volviendo a la misma línea, acá yo creo que no es el momento para hacer política de un concurso de ideas, de quién pide más, de si el gobierno está ofreciendo un bono de 260 mil pesos en una familia de cuatro personas que a lo mejor puede parecer hoy día como claramente insuficiente, yo ese criterio lo comparto, hay información que sí tiene el gobierno de lo que son las arcas fiscales y si entramos en un concurso y en un tironeo permanente de quién pide más, de que si uno pide que le echemos mano a las patas de la AFP, en el tema particular que menciona Tomás que es el tema de las cuentas de los servicios básicos es un tema que, más allá de la constitucionalidad o no del proyecto, es un tema que en la práctica hoy día, sin ley, el gobierno lo tiene avanzado y bastante solucionado particularmente para las familias de más bajos recursos con un acuerdo que llegaron por las generadoras, uno podrá decir eso no tiene la fuerza de una ley pero en la práctica significa un beneficio concreto para las personas, yo en esto, mira, cuando yo un parlamentario sin dar el nombre, hace un mes y medio atrás le escuché hacer una crítica de decir que el ministro Mañelich era un terrorista sanitario por una entrevista que a principios de marzo el ministro Mañelich dio respecto a las posibilidades de que el plebiscito fuera a terminar siendo suspendido como finalmente ocurrió este diputado miembro de la comisión de salud dijo Mañelich es un terrorista sanitario por esbozar la posibilidad de que el plebiscito no se hiciera bueno, finalmente todos sabemos y la historia se ha contado sola el plebiscito lo tuvimos que suspender por razones de salud pública y este mismo parlamentario este fin de semana dice bueno obligar a los trabajadores ahora en estas circunstancias a volver a trabajar es casi de nuevo un atentado contra la vida y casi que un asesinato guardemos las proporciones yo creo que hoy día es el momento de acatar las directrices de la autoridad si la autoridad hace un mes y medio atrás hubiese dicho cuarentena general para Chile lo que hubiese ocurrido es que Chile podría haber estado cuarentenado seis meses pero cuando hubiese terminado la cuarentena no va a haber vacuna lo más probable es que la enfermedad y el pic de contagio hubiese sido igual o peor del que hemos tenido hasta ahora y obviamente eso hubiese sido una situación igual de grave en términos de salud perdón solamente para terminar acá muchos han dicho que esto es la dicotomía entre la economía y la salud esto es una cuestión de salud donde el gobierno lo que ha hecho ha sido aplicar gradualidad en las medias y ojo no ha inventado tanto las ruedas ha mirado lo que ha ocurrido en países que han fracasado en sus políticas que les llegó antes esta situación como el caso de Asia Europa en particular y ha replicado los modelos chilenos que dicho por los expertos de la OMS hemos sido exitosos en el tratamiento y en el control de las medidas que hemos tomado mira una pregunta hacia el diputado Macaya porque entendiendo que el gobierno por supuesto tiene todo su derecho a tomar decisiones no cree si de que ha fallado a lo mejor la comunicación que se sostiene con los distintos gremios con los distintos grupos de la sociedad civil porque por ejemplo el mismo tema de el anuncio que se hizo de la incorporación de los funcionarios públicos de manera presencial gradual etcétera explicaciones que se dieron después tal vez no habría sido mejor que el gobierno se hubiese reunido primero con los dirigentes con los principales dirigentes gremiales con la oposición para ir zanjando este tema y que no se generara una polémica que después tienen que salir los distintos ministros y personeros a explicar sin lugar a dudas o sea acá y el propio ministro Maña dijo yo tengo un montón de efectos y en materia de comunicaciones yo podría haber hecho mejor las cosas pero de verdad yo me quedo más allá de la visión políticamente incorrecta muchas veces o comunicacionalmente equivocada en algunos temas del ministro Maña y pelea innecesaria quizás con un alcalde determinado por acá otra cosa por allá yo me quedo con lo macro con las decisiones que se han tomado que tenemos disponibilidad de más de 500 respiradores que acá incluso en la discusión ideológica de que se diga que las personas con más recursos van a tener respiradores los con menos no eso no ocurre hoy día eso el Ministerio de Salud tiene el control de las clínicas privadas y de los centros públicos para la persona que se enferme no obstante su condición socioeconómica o sea creo que de verdad se han roto algunos paradigmas incluso en esta materia yo tengo la convicción de que a pesar de lo políticamente incorrecto estamos en buenas manos en las decisiones que se están tomando Diputado Gips ¿estamos en buenas manos? ¿consiguió usted? ¿cómo plantea el diputado Macaya? yo creo que en materia de salud estamos bastante mejor parados de lo que en algún momento se previó justamente para fines de abril y yo creo que se han ido tomando algunas medidas muy adecuadas yo insisto yo no podría por el hecho de estar en oposición empezar a tirar dardo y no sé qué al otro lado pero justamente acá es importante comunicacionalmente ser muy transparente y estamos creo todos de acuerdo que no ha habido precisamente mucha transparencia que los chinos saben que los chinos no saben que un ministro dice que había que tener vacaciones o suspender las clases el otro ministro dice que no las confrontaciones que hay no son solamente con respecto a alcaldes son entre ministros una mesa social en la que se deja fuera sector importante ¿cómo no incorporar a la gente de la salud no solo colegio médico la confusam la ANEF los mismos empleados públicos o bien ahora con el retorno al trabajo cuidado se dice retorno al trabajo lo ocupó como frase el diputado Macaya han estado trabajando los servicios públicos han estado todos funcionando y lo han hecho de un modo ejemplar lo han hecho con un tremendo esfuerzo entonces decir que ¿cómo no trabajan y ahora tienen que volver? eso es erróneo que el mismo día que el presidente de la ANEF sale a manifestar su protesta lo tome en preso no es precisamente la mejor señal que pueda la autoridad pública entonces yo creo que aquí hay deficiencias comunicacionales hay deficiencias de participación frente al retorno a los trabajadores en forma física la OMS ha puesto seis condiciones que no se están cumpliendo el colegio médico ha dicho que no lo recomienda la escuela de salud pública la Universidad de Chile ha dicho que no lo recomienda ¿por qué no escuchar a esos sectores? si lo que uno está pidiendo no es reemplazar al gobierno y a su equipo experto en las decisiones sino que se escuche también a otro sector y se tenga un diálogo mucho más fluido que permita mejor decisión yo te voy a decir algo la gente de la salud como la Confusam y otras los alcaldes la ANEF con sus trabajadores están muy cerca de la realidad social y no van a ir ahí para ir al choque con el gobierno de ninguna manera lo que quieren es poder aportar mirada al colegio profesor y nunca se lo consultó al presidente del colegio profesor y a su gente que están vinculados con ese mundo nadie dice ir a poner palito en la rueda de ninguna manera aquí tenemos que empujar todos pero que el gobierno se abre a escuchar distintas miradas acá hay un problema de salud que es muy serio pero hay un problema también económico y social que es muy grave que es muy serio por cierto que hay que responder a ambas cosas pero hoy día eso requiere también escuchar las propuestas que estamos haciendo desde distintos sectores y en ese sentido yo lamentablemente he visto a sectores del gobierno no digo a todos a sectores del gobierno muy cerrados a abrirse a distintas miradas antes de cerrar diputado les quiero preguntar cuáles son los temas urgentes que creen que tienen que abordarse que tanto el gobierno como todo el mundo político tiene que poner especial énfasis durante estas próximas semanas en medio de esta pandemia diputado Macay a ver yo valoro el tono de Tomás Gipcha tenemos diferencias ideológicas bien profundas pero creo que a ver yo rescato mucho en que tenemos que remar para el mismo lado acá se generaron cambios de paradigma que van a cambiar el mundo para siempre en los próximos años el mundo que conocíamos el teletrabajo llegó para quedarse yo nunca he dicho que los trabajadores no han estado trabajando me consta que mucha gente ha cambiado su forma de trabajo ha tenido que adaptarse con esto del teletrabajo esta misma plataforma con la que estamos conversando hoy día quizá era impensada hace alguna semana atrás así que yo creo que hay un desafío de despolitizar la crisis sanitaria hay un desafío de sacar de la lógica tan ideológica pequeña de si yo quiero más Estado menos Estado se ha demostrado que el Estado ha estado presente en esta discusión en materia de salud yo creo que hoy día es el momento de remar todos para el mismo lado y quizá aunque parezca utópico pero es lo que pide Chile respecto a su clase política por eso como partimos este programa con una señal concreta que tiene que ver con la disminución de la dieta parlamentaria no va a cambiar las finanzas públicas pero si es una señal concreta de volver a legitimar la actividad política como forma de solucionar los conflictos sociales o sea yo creo que tenemos un montón de desafíos hay que sacar adelante el bono COVID lo tenemos que aprobar no el bono COVID el nuevo ingreso mínimo familiar tenemos temas en impuesto a la renta que se están generando ahora el tema de los cobros de suministro empresas eléctricas y servicios básicos algo que se está haciendo así que yo mira a disposición de todas las cosas donde tengamos la capacidad de salir adelante juntos de esto y dejando mira la pelea política venir en tiempos de elecciones nos faltan algunos varios meses para los próximos procesos electorales y lo que tenía que hacer Chile hoy día estar a la altura y su clase política tiene que estar a la altura el momento que estamos viviendo para salir juntos y nadie sobra en el combate a la pandemia en el momento en el que estamos viviendo diputado Hitz ¿en qué temas cree usted que se tiene que poner énfasis urgente desde la clase política y del gobierno? Alejandra ante lo urgente yo aspiro a que la salida de esta pandemia no sea volver a una normalidad ni siquiera una nueva normalidad sino que permita no solo en Chile en el mundo entero reflexionar sobre el tipo de sociedad que se ha construido y sobre la posibilidad de abrirse a nuevas miradas y a nuevos paradigmas cuando el primer ministro de Inglaterra Boris Johnson sale de la situación de emergencia que estuvo agradece al NHS al Servicio Nacional de Salud que es público en Inglaterra ojalá se reflexiona acá en Chile la importancia que tienen los servicios públicos cuando han habido crisis con el agua hemos visto como las empresas privadas no respondieron del modo que tenían que hacerlo creo que hay paradigmas que tenemos que discutirlo en lo más urgente yo aspiraría a que los diputados y diputadas de los distintos sectores se atrevan a que empecemos a discutir un tema que hasta acá está obvedado que es el de la renta básica universal aparece casi como un tema indiscutible y muchos países ya lo están empezando a debatir yo creo que una iniciativa interesante yo espero publicar de hecho en la tercera en los próximos días una columna sobre este tema porque creo que es una iniciativa que de nuevo no le pertenece a un sector no tiene un color ideológico en otros países lo han presentado sectores de distintos mundos políticos pero permitiría a la familia sobre todo a la gente que está en situaciones tan complicadas pero que no corresponden a trabajadores en particular o a independientes muchos que son informales o que están cesantes poder tener tranquilidad el mejor modo de enfrentar hoy día la pandemia es tener tranquilidad que uno le va a poder dar a su familia el sustento básico para poder mantenerse adecuadamente perfecto diputados muchas gracias a los dos por haberse unido a esta conversación a través de Zoom esta nueva modalidad en la que estamos implementando los debates de la tercera así que que estén muy bien y a todos quienes también siguieron esta transmisión los dejamos invitados a que sigan revisando los contenidos de la tercera.com de nuestros sitios asociados y también a través de nuestras redes sociales donde pueden encontrar también este debate que va a quedar ahí registrado que estén muy bien gracias Alejandro un gusto chao